¡Buenos días muchachos! Bienvenidos a un nuevo video, vlog, estamos retomando con toda YouTube. El primer hábito que les quiero dejar por aquí no es que empiecen a incorporar yoga, de pronto eso es demasiado digamos como para empezar, pero sí estiren, es muy importante para empezar el día correctamente y sobre todo para la postura, ustedes ven que la gente a veces se levanta así y camina así con poses poco dominantes todo el día, si ustedes empiezan a incorporar algunos estiramientos se van a ver digamos más abiertos porque ya todas sus articulaciones están predispuestas para estar bien en el lugar donde corresponden, entonces estiren, ya sean, escojan tres de los ejercicios que están viendo y empiécenlos a hacer, a mí por lo general me gustan esos, o sea si no hiciera yoga haría esos tres y con esos ya tendría para empezar mi día bien. Activar sin, importante. Si ven al lado algo diferente es porque, se sacaron los cortables, se sacaban las cortables de abajo, de adelante, de arriba, de arriba, entonces claro eso de hinchar la boca, ustedes se la sacaron, a mí cuando tenía como 16 años, las cuatro o una, es algo muy traumante, muy maluco, pero si no quiere dientes bien pues, toca, y ella estaba como en una cosa de, es que yo la obligué, es más, más bonito y es más inteligente, vean que ya está aprendiendo a ir al baño por allá, sus tapetes y ya no se hace por todos lados, ¿cierto? cafecito, cafecito para iniciar el día, yo no he podido iniciar con café, entonces me estoy haciendo, este, helado, aquí de cerquita se se ve más hinchada la cara, pero ustedes hubieran visto los primeros días, esos sí fueron chistosos, bueno, el día de hoy estamos hablando de hábitos diferentes, no los típicos hábitos de duches por agua fría, aunque eso también es bueno, pero no es necesario, tomen café, tampoco es un hábito que es necesario, sino hábitos más significativos, por eso es que no estamos mencionando cosas que día a día igual nosotros hacemos. Vamos camino a nuestra primera actividad del día, con pinta de gym, mitad y mitad, busy, vamos a hacer cambio de recuperación el día. Para el cardio. Para el cardio. No a nivel profesional, pero sí estamos metidos en el cuento, progresando, periodizando los entrenos y la verdad me ha ido súper bien, a nivel físico, a nivel mental, moverme más, haciendo esta actividad, este cardio que elegí, ha sido un cambio increíble. Toda la mañana me levanto más energizado por no decir que puedo comer más, puedo sostener este físico más fácil, entonces definitivamente encuentren una actividad que les gusta hacer en las mañanas, ya sea incluso hasta caminar, si nunca han hecho, digamos, los 10 mil pasos, eso es una buena manera de iniciar, aunque cuando ustedes se digan de un deporte y empiecen a hacerlo, ahí es donde van a sentir la verdadera diferencia. Vean cómo no termina. Hoy, haciendo aquí porque estoy molidísimo las piernas, entonces cuando estoy molido las piernas, vengo a hacer intervalos de recuperación en zona 2. Por lo general si salgo a montar, a escalar montañas, porque aquí en Medellín tenemos demasiados terrenos montañosos donde se da para poder hacer trabajos de fuerza y en mucha cadencia subiendo montañas. Ahora sí, para la casa. Laura me dejó porque mi entrenamiento era más largo el día de hoy. Como ven, una dieta rica en carbohidratos. Este año como nunca estamos consumiendo carbohidratos y más en la etapa en la que estamos, yo le denomino la etapa de poder, porque en serio nunca me había sentido tan enéptico y tan habilidoso. O sea, estamos ganando habilidades, estamos ganando poder cardiovascular que nunca había tenido y estamos manteniendo la fuerza en el gym, incluso haciendo algunos progresos en algunos ejercicios. Hola, hola. Hola, hola. Hola, comiendo exagerado. Todos comiendo exagerado, incluso, mentiras, la hago esta definición, entonces ya la que estamos cerrada. Esos son los beneficios de moverse más, que van a poder comer más. Ustedes saben que la comida es felicidad. Entonces, háganlo. Andrew, allá atrás, continue. Como siempre, el hombre trabajador. Algo que no puede faltar cuando comemos así de buenos carbohidratos, igual es buena proteína, por eso aquí metimos medio scoop de best protein. Ya el resto de proteína me lo complementa el huevo. Como se pudieron dar cuenta, nosotros practicando nuestras skills de calistenia. Johan, casi ya está parada de manos, ¿no? Sí, ya, ya. ¿Qué día sí sostuve los 10 segundos? Y bueno, en la negativa al menos de la push-up. Está practicando ya la handstand push-up. El man no le tenía terror. Menos mal, pusimos a hacerlo y ya en dos meses va así y yo cada vez avanzando más. De eso se trata el tip que quiero tirarles con Johan y es también celebrar las pequeñas victorias. Ustedes, una vez sea tan duro que se pone metas demasiado grandes a largo plazo y eso no está mal, pero también debemos ponernos metas a corto plazo y realistas que podamos hacer día a día para irlas logrando y sentirnos con mentalidad ganadora. Exacto. Tanto en pesas como en cardio, entonces por eso es una motivación extra uno cada vez mejorar pues el rendimiento, el cardio que a ustedes más les guste y de hecho así es que se logran esas metas grandes, poniéndose metas cada dos semanas, cada tres semanas que sean realistas y se puedan de verdad cumplir. paso a paso para ir por esas metas grandes y van a tener una mentalidad ganadora. A continuar nuestro entreno que sigue bombeo de brazo, que así seamos calisténicos y más atléticos en este momento no vamos a perder nada. Es más, estamos yo creo que haciendo games. Sí, sí, sí. Entonces, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora el almuerzo y Tyrion lo sabe. Nos vinimos a hacer unas compritas también aquí en Santa Fe, que ya les vamos a mostrar. ¡Suscríbete! 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 Un regalo de navidad. Un regalo, ahora que vamos a empezar a trotar también, ya haces más actividades, aparte la bici. Un small watch, pero de los duros fitness. Entonces, vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya llegamos al sitio de almuerzo de hoy Recomendación de Andrew Andrew no nos falles Excelente, gracias Y ahí con Andrew pedimos unos tomates rellenos de solomito ¿Ves? Que delicia Canelones de pollo y jamón ¿Qué tal el tuyo? Todo está muy rico Una pastica que no miente Cuidando las rayas Bueno, vueltas terminadas por aquí Y tercer hábito que es algo que hemos hablado siempre con Andrew Andrew es un pelado al que yo admiro mucho Después ya contaremos su historia y cómo ha avanzado en la vida Pero es estar presentes De hecho es un tatuaje que tienes, ¿no? Andrés, be aware Estar presentes y agradecer en serio en cada momento, cada instante Las circunstancias de la vida El hecho de estar vivos es solamente mero agradecimiento Sí, y la verdad es que muchas veces uno no se da cuenta Como en el momento presente Las cosas, la fortuna que tiene uno de tener ciertas cosas a su alrededor Ciertas personas Pero uno se da cuenta es cuando mira hacia atrás Cuando uno mira hacia atrás y se da cuenta todo lo que ha tenido que pasar Todo lo que ha tenido que, digamoslo así, aguantar Crecer, aprender Es cuando uno se da cuenta que en el presente es cuando debemos estar más agradecidos Porque es cuando ya hemos pasado todo ese proceso Entonces, es algo que uno normalmente no tiene muy presente Como estar presente Sí, porque es que la vida a veces puede pasar por una simulación Si ustedes se ponen a pensar en los días pasados En serio es algo sorprendente, ¿no? Entonces, sean conscientes de eso Saquen un espacio en el día para hacer las cosas que a ustedes les gustan Y para también, no necesariamente meditar Pero sí darse cuenta de que tener salud Tener a alguien que cuide por ustedes Es simplemente algo por qué les agradecer De pronto dicen, no, es que las circunstancias de ustedes Que ya están teniendo éxito, todo Les da mucho para decir eso Pero en realidad nosotros venimos Nos hemos ganado eso a pulso Entonces, es algo que en serio hay que tener en cuenta Mira, ahí acaba de llegar Lau Que estaba perdida midiéndose cosas Que necesitaba que entraras ¿Qué necesitabas? Asesoría de mi manager Asesoría de mi manager Sí, y Andrew es mi manager Bueno, vamos ya para la casa Es que me hubieran matado donde hubiera tenido por dentro Sí Fan con Arequipe, no falla Déjima Aquí tenemos a Estrefa de visita Mi terapeuta Nuestra terapeuta Porque ya todos se le pegaron Ya son terapia pendientes Andrew más que todo Él empezó con una terapia y ya Lo que pasa es que yo lo mantengo desbaratado Es por eso Yo lo mantengo abusado Entonces para eso se va a venir Pero si fija que uno antes de la primera terapia Uno nunca necesitaba Es verdad Y ya es cuando uno empieza Pero no, en serio Sí se nota la diferencia Cuando a uno en serio le dan Este tipo de rehabilitaciones Pero que terapias Es fisioterapia Fisioterapia Con corrientes Con masajes Con todo Si se siente uno como suelta los músculos Y está mejor para funcionar Y evitar lesiones Entonces ahorita vamos a ver Súper, súper Para allá Sí Terapia terminada Músculos Bien para la rodada de mañana Y para romper mis entrenos Y acabando el día Con Un sándwich De pan de queso Que pedimos ahí Ustedes Que cogimos en el camino Nosotros siempre Nos antojamos de pan Y Scoop de best protein Para completar proteína No es mucha comida Porque en serio Comimos demasiado el almuerzo Entonces todavía estamos llenos Ahora sí A finalizar el día Con el último tip Y de una manera correcta Y ya terminamos el día Felices Después de otro día Exitoso Y aquí acostaditos Acostaditos Y el siguiente adito Bueno, es malo está allá Porque estamos viendo una película Escribimos que duerme ahí Yo duermo aquí La mascota Ya, la verdad es que Andrew Duerme acá El gatito duerme ahí Y el perro acá Sí, en la cama No, no, pero en serio Estamos viendo series Aquí con Andrew Películas a veces Al finalizar el día Son las 8 ¿Qué? 8 y cuarto 8 y cuarto El siguiente adito Es que en serio Establezcan una rutina De cuándo dormir Cuándo despertarse Eso cambia Para siempre O sea, la manera también En la que uno hace las cosas en el día Y lo vuelve uno más productivo Desde que Lau y yo Nos vamos a dormir máximo A las 10 Y nos levantamos 5 o 6 de la mañana Estamos rindiendo mucho más Es el año en el que Mejor me ha ido A nivel monetario A nivel de redes A nivel de crecimiento En mi trabajo También Andrés Hay alguien que comparte eso Que empezó a hacer eso Se levanta como a las 4 de la mañana A darle a su programación Y pues Lau se levanta conmigo A trabajar en ¿Muchas robas? Perdón En sus redes y todo Entonces establezcan un horario de dormir Despertarse al principio es complicado Pero cuando ya se acostumbren Van a ver que En serio Es muy fácil Si duermen las 6, 7 horas Ya con eso es suficiente Entonces hasta aquí el video Vamos a continuar viendo Una horita de esta película Y ya No celulares Y lo ideal sería leer Pero esto también sirve Nos da mucho daño Entonces Sí Hasta el próximo video Espero les guste este nuevo formato Y nos vemos en el próximo Peace Bye El próximo video Usted ha sido menos Yo sabía que lo regañaba En pleno video Ya siguen video mía Tío Vean No señor Bueno hasta aquí el video de hoy Espero que se hayan disfrutado De este nuevo formato Y nos vemos En el próximo Chau 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 Chau